¡Yeah, hermanos! Bienvenidos a un nuevo video más de Fortnite, madre del amor hermoso, toda la tarde en directo y no me ha salido ninguna partida en condiciones, entre la niebla, entre que han quitado el lanzoventosas, entre que todo, o sea, cuando Fortnite hace las cosas bien sabéis que soy el primero en decirlo, pero creo que esta última actualización no le ha gustado prácticamente a nadie. Aún así el juego la verdad es que me sigue gustando una barbaridad, pero hoy he preferido volver a hacer otro reaccionando porque es que le dais un apoyo exagerado, exagerado, hermanos. De verdad, compañeros, si le seguís dando un apoyo espectacular a estos videos de Reaccionando, seguiré haciéndolo sin ningún tipo de duda. Me encantaría que dejaré su like, chicos, que utilicéis el código FOLAGOR con 4 horas en la tienda de Fortnite, te da un 100% más de sensualidad y sobre todo te hace aprobar todos los malditos exámenes de la uni, encima de la uni que ahora vienen los últimos, últimos, si no has acabado ya. Así que dicho esto, hermanos, vamos a ver los de BCC Trolling, que son los putos amos y esto sí que me gusta una maldita barbaridad. El juego puede estar mejor o peor, pero fails, fails, siempre hay. Así que vámonos. A ver, primero, ¿eh? Ojito. ¿What? Vale, el muñeco de nieve. Se rompe el muñeco de nieve. Muy bien. Lo echa. ¿Qué cojones pasa aquí, tío? Y lo mete. What the fuck? What the fuck? Buenísima, ¿eh? Mazo de buena, ¿eh? La verdad es que el muñeco de nieve mola bastante, no te lo voy a negar. Él lo va a estar jugando esta tarde en directo en Twitch y la verdad es que renta una maldita burrada. Por cierto, mañana estreno serie de Resident Evil, ¿eh? La estreno por Twitch seguramente lo resuba luego, así que podéis dar un apoyo muy bueno si queréis que la suba por completo. O sea, que la suba entera, queréis decir. ¿Qué está pasando? Madre mía, que no me estoy enterando. No me estoy enterando de nada, joder. Estoy parlanchin hoy. A ver, Barret. Vale. Vale. Ok. Sale. Salta. ¡Oh! Esta se buena, ¿eh? Mis dieces. Vale. Ok. Se lo echa. Perfecto. Muy bien. ¿Quiere trolear? ¿Va a trolear? Rompe, rompe. ¡Hola, motherfucker! 10 de 10. La verdad es que se trolea más. Está muy bien esta mierda. ¿Cómo disparar dentro de un muñeco de nieve? ¿What? Loco, ¿en serio? ¿Estar dentro del muñeco de nieve? ¿Y puedes disparar? ¿Y bailar y todo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Es como que lo bugueas. ¡Hala! Esto hay que probarlo, ¿eh? Esto hay que probarlo, ¿eh? ¿Boys? Esto hay que probarlo. Evidentemente no te puedes mover. O sea, no es... ¡Helme, helme, helme, helme! ¿A veces todo esto, tío? ¡Qué locura! ¿Qué hablas, loco? Flipo, tío. Flipo. Vale. ¿Vale? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Dispara. Y quieren picarle. No se entera, tío. ¡Qué buena! Muy buena. Muy buena final de partida este, ¿eh? Muy buen final de partida, la verdad. ¿Cómo nos han hecho daño? No lo entiendo. Vale. Ahí está. Este es Dr. Lupo, amigo de Ninja. Dice que hace eso y ahora va tilted. Está diciendo. Ahora se tira tilted. ¿Verdad? Tira para arriba. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pah! ¡Hoy va la trampa! ¡Vaya reacción más rara! Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa, tío? Eh, ¿va bien? ¿Y es? Mola, tío. Los zombies... A ver. La actuación de zombies... A mí, personalmente, los zombies... ¿Qué está pasando? Algo va a pasar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! No le hace daño de caída con el... Con el muñeco de nieve. Es buenísimo eso, ¿eh? Hostia, es 10 de 10 esa mierda. Fíjate la cantidad de gente y lo que intenta hacer con... Es que alucino, tío. Alucino. Ya no sé ni lo que estaba diciendo, hermanos. La trampa, la buena trampa, chicos. ¿Quién pone trampas ahí? Si nadie se las come. Solo se las come un maldito avión. Verás, se viene otra vez, ¿verdad? Esto sí que es típico en Fortnite, ¿eh? Ahí está. Típico en Fortnite y no tan típico como vimos en el vídeo de la semana pasada. Siempre pasa lo mismo, tío. Siempre pasa lo mismo. Verás. Bueno, la típica. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Y ahora qué? Hostia, eso sí que es raro, ¿eh? ¿Y si viene alguien? Ahí va. Se queda medio bloqueado y súper flipado, claro. Se queda flipado y pues le matas. Y ya estaría. Vale, se va. Vuela. ¿What? Y le mata. ¡Menudo Trixo! ¿Qué hablas, loco? Flipo. ¿Tifue? Hola, buenas tardes. Tío, o sea, esto... ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es, tío? Mira cómo se ríe de él, tío. Es que... No sé. Yo alucino, tío. Yo alucino con este pavo. Le mata a pico, tío. Le mata a pico como quiera, tío. Como quiere, como quiere. 19 bajas hace. 19 bajas ha hecho, tíos. 19 fucking bajas. Ok. Ok. Este tío también es muy bueno. El faceclaw es buenísimo. La típica, chicos. La típica, chicos. Había mazo de gente. Se van para abajo. Y tú... Que te vas a la otra tormenta, hermano. Y ahora la otra. Y ahora cómo bajas. Y ahora cómo bajas. Cómo ganas la partida. Así me voy de la vida, ¿eh? Pues tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta de que va a ganar la partida. Sí, ¿eh? No me lo creo. Tiene 10 lanzamisiles, ¿eh? La tormenta. ¡Una de vida! Epiquísimo, ¿eh? Epiquísimo, chicos. El típico ahí... Este sí que está jugando al escondite, ¿eh? Este sí que es jugar al escondite. Abre el cofre. No le ve. Hola, buenas tardes. Hasta luego. La troleada. Y va y encima te hace. Me hacen eso a mí y automáticamente dejo el fornite. Digo, mira, muchas gracias, po. Muchas gracias. Ahí está. Se va para arriba. Muy bien. Vuelve. Perfecto. Ahí está. Perfecto. ¿Y ahora qué? Muy bien. Y... ¡Holy sh! ¡Holy sh! Y no ha salido. 10 de 10. El típico... Este que tiene más vida que la concha de la verdad. Que, por cierto, el desafío de hoy ha sido muy lamentable. Uno de los desafíos de hoy, para tener los desafíos estos de la tormenta de nieve, es matar a 20 pavos de esos. 20, hermanos. 20. Ay, Dios mío. Es que es una mierda, tío. ¿Y cuál es la gracia de este clip? ¿Cuál es la gracia? Verle morir, ¿verdad? Verle morir es la gracia, joder. Te quedas arriba, saltas de nuevo. ¿Estás jugando en el modo de cero gravedad? ¿Cómo? ¿Era invisible? ¿Era un pavo invisible? Sí. Sí, hermanos, sí. Era un pavo invisible, compañeros. Era invisible. Secha el bidón. Los 15 segundos más largos de tu vida son los 15 segundos que te echas con el bidón. Verás. ¡Dude! ¡Dude! Tiene un poco de voz. Un poco de raticate, ¿eh? Un poco de raticate. ¡Dude! Vale. Uy, está ahí. Hola, buenas tardes. Es la polla, tío. El muñeco de nieve es quizá uno de los mejores objetos que hayan metido, ¿eh? Me gusta mucho, la verdad. Pero no sé cómo van a hacer para que haya muñecos de nieve. Supongo que quitarán el objeto pronto, ¿no? Cuando ya no haya más nieve. Deduzco. No lo sé. Que, por cierto, van a hacer un cambio en la fogata. ¿Qué tiene en la mano? ¿Qué tiene en la mano? El mapa. ¡Ira el periódico! ¿Van a hacer un cambio en la fogata? Es que ahora vas a poder encender con madera las fogatas que hay repartidas por todo el mapa. Hay una fogata en, por ejemplo, en Caserio Colesterol. Había una fogata, etcétera, etcétera. La troleada. La troleada. La troleada, chicos. ¡Qué buena! ¡Hay un pavo que te da Blazikens! ¡Qué bueno! Pues eso, la fogata. Que ahora vas a poder recuperar vida cuando quieras, básicamente. Siempre que vayas a las zonas. Siempre hay fogatas que dices, joder, es que estas fogatas podrías encenderlas para tener algo más de vida. Pues ahora sí que se va a poder. Y eso, la verdad, es que es una buena idea. Repito, hay cosas que no me gustan que han hecho de Fortnite y hay otras cosas que sí. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer. No está mal. La idea era buena. Y ya está. Y donde todo empezó, ¿verdad? Y donde todo el clip empezó. ¡Claro que yes! ¡Claro que yes! Y ahora le mata, ¿verdad? Y ahora... ¡Pam! Le mata, chicos. ¡Qué buena! Muy buena, ¿eh? Muy buena. Mis 10es. Y ya estaría, hermanos. Y ya estaría. ¡Joder! ¡Vale, vale, vale, chicos! ¡Agarla por aquí! Espero que te haya gustado. Repito, espero mañana no traer un reaccionando, aunque mañana empezamos Resident Evil. Tengo unas ganas increíbles porque tiene unas notazas espectaculares. Lo jugaremos en Twitch y luego lo resubiré aquí en YouTube, pero tranquilos que va a ser como si fuera un vídeo normal. Y espero que lo apoyéis debidamente muy bien. La verdad es que tengo bastante ilusión para que lo veáis, sinceramente. No me quiero liar más, chicos. Espero que os guste. Dejar un like, favoritos, todo lo que queráis. Favoritos, no porque no hay, pero bueno, podéis utilizar todo lo que queráis. Suscribiros al canal, activar la campanita. Y nos vemos mañana mañana. Con más, un saludo, chicos, y hasta la próxima. ¡Adiós!